Bienvenidos chicos a nuestro espacio de arte y hoy estamos de fiesta porque el 15 de septiembre es el día de las escuelas evangélicas o sea que también es el día de nuestra escuela y lo vamos a festejar lo vamos a festejar homenajeando a william morris que fue el creador de las escuelas evangélicas y como vos ya sabes porque estás en quinto william morris vivió en el barrio de la boca conoces el barrio de la boca fuiste alguna vez vamos a hacer un trabajo con esas callecitas del barrio de la boca william morris caminando y trabajando por el barrio de la boca sus casas de chapas casas de colores sus veredas así que yo te voy a mostrar algunas fotos de cómo es este barrio si algún día querés poder pasear por allí para que luego puedas hacer un trabajo precioso mirando sus casas mirando sus veredas así que ponemos manos a la obra espero que lo disfrutes mucho y feliz día hace muchos años william morris vino a la argentina trabajó mucho por la educación junto a su esposa cecilia dedicó su vida a ayudar a los que lo necesitaban y hablar de jesús entre otras cosas fue el fundador de las escuelas evangélicas en ella los niños iban a estudiar compartían la comida y eran atendidos por médicos su frase preferida era pasaré por este mundo una sola vez si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar alguna noble acción que yo pueda efectuar diga yo esa palabra haga yo esa acción ahora pues no pasaré más por aquí el barrio de la boca lo vio trabajar y hacer su tarea de amor vamos a conocer sus callecitas y hacer un trabajo referido a este barrio y a la acción de william morris este trabajo lo vamos a hacer con una caja de cartón de cualquier tamaño si yo elegí este tamaño para trabajar más cómodo pero puedes hacer el trabajo más grande o más chiquito y le vamos a hacer unas medidas acá si unas marcas acá un poco más ancho y más chiquito para que se pueda parar para hacer un trabajo en relieve luego la vamos a cortar con una trincheta o con una tijera y quedaría de esta manera para que pueda pararse puede ser con una caja de zapatos o una caja más pequeña lo que vamos a hacer ahora es pegar con boligomo plasticola estas solapas para que no se levanten sí para que queden bien firmes ahí yo ya las pegué así que ahora lo que vamos a hacer es pintar toda esta parte superior como si fuera un cielo y lo vamos a hacer con témpera sin ponerle agua porque si le ponemos agua se ablanda el cartón y pierde su forma así que pintamos lo tenemos que pintar así de todos los lados para que quede cielo por todos lados y lo dejamos secar acá podemos ver en el cuento de william morris como william iba caminando por las calles citas de la boca entonces podemos ver que sus casas eran de chapa se ven estas rayitas porque eran de chapa y además la característica era que eran muy muy coloridas así que cuando tengamos que hacer la obra vamos a ver cómo son las ventanas hay ropa colgando en una sueguita que si queremos la podemos hacer las escaleras que había que se hacían en alto por si se llegaba a inundar para que no entren las casas entonces vamos a poner manos a la obra en esta escena de una calle de la boca con el cartón que nos sobró de la caja vamos a agarrar y sacar una de las de los papeles para que quede el acanalado que simule las casas que eran de chapa una vez que lo sacas así esto lo reservas porque nos puede servir para hacer puertitas y techos y este acanalado lo vamos a tener listo ahora para pintar algunas casitas de colores bueno vamos a usar colores muy brillantes porque son como las casitas de la boca y vamos a ir pintando tiene que estar seca la pintura o sea sin agua la pintura pura y la vamos a ir pintando si tiene agua se ablanda el cartón y pierde esta forma canalada si así que tiene que estar pura así sin diluir con agua y le vamos a ir poniendo el color vamos a pintar la una casita la podemos hacer de amarillo otra casita la vamos a hacer roja otra casa la vamos a hacer verde vamos a ir haciendo las casas de diferentes colores y también podemos como en el cuento darle tonalidades o sea puede ser amarillo y la vamos mezclando acá que sea parte amarilla y parte roja cuando pintamos y vamos a usar solamente está este pedacito para la casa podemos ir con el pincel ya seco por ejemplo acá tomo un poquito de amarillo con el pincel seco y por sobre el rojo le puedo dar unas luces así y si no también lo puedo hacer con lápiz cuando el lápiz cuando la tempera se seque si o sea con el pincel seco le podemos ir dando otras tonalidades en los relieves la idea es trabajar hoy con relieves con 3d con diferentes capas sí para que podamos ver la profundidad en el trabajo bueno dejamos secar y vamos a pintar varios cartones de diferentes colores bueno acá tenemos un montón de cartoncitos pintados de diferentes colores algunos los fuimos matizando que no queden sólo de un color como en este caso como el rosa y el violeta y algunos como en este caso lo que hicimos fue poder darle con un lapicito cuando ya esté seco le podemos ir dando algunas sombras o algún detalle acá como si estuviera un poco sucio o viejo sí luego la idea es que algunos sirvan para techos como puede ser en este caso cartón común que acá yo le puse unas líneas de fibrón también se puede hacer son todas ideas que no necesariamente tengan que ser así y luego con recortecitos de la misma hoja que sacamos el cartón corrugado o papeles de colores vamos a ir haciéndole las ventanas y las puertas así que una vez que tenemos esto hecho así vamos a ir armando la escena de la de las calles de la boca acá ya tenemos pintado lo que habíamos armado si este fondo de cielo y vamos a empezar a poner las casitas yo voy a usar una pistolita de calor para que sea más rápido pero vos podés usar plasticola y esperar que se seque si tarda un poquitito más en secar que es lo que vamos a hacer vamos a trabajar poniendo las casitas en relieve entonces para eso podemos usar alguna servilleta de papel por ejemplo para hacer unos bollitos que usaremos para darle el relieve lo pegamos y acá podemos poner por ejemplo una casita que esté apoyada allí para que parezca que está más adelante y acá vamos a trabajar con la idea de que esta es la vereda luego podemos poner otra casita la podemos poner un poquitito más atrás y así vamos trabajando lo que va adelante y lo que va atrás también podemos armar una casita cortando la puerta para que se puedas abrir y le vamos a agregar un doblez para que la podamos poner más adelante si así la pegamos por acá y la colocamos más adelante bueno nos ponemos a trabajar vamos a tocar ¡Ato de la! De la! ¡Avolucía Estudios! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Le podemos poner muchos detalles más. Fíjate qué ventanitas, qué otras cosas le querés agregar a esta ciudad de la boca. Pero lo más importante es agregarle ahora a William Morris. William Morris que caminaba a estas ciudades hacia la escuela y a visitar a los alumnos que no venían a la escuela. Lo vamos a pegar así, le vamos a poner un cartoncito que vamos a doblar para que pueda quedar separado porque si no el papel es muy frágil y le vamos a poner plasticola o una cintita o la pistolita. Y también quise agregarle esta soguita con ropa colgando. ¿Qué te parece? Se la podemos agregar ahí de un techito al otro techito. Es si vos querés hacerlo, ¿verdad? Y así te va a quedar tu escena de William Morris en la boca, caminando las calles de la boca y hablando de Jesús. Espero que te haya encantado este trabajo y que te haya quedado pipí cucú. Podés agregarle muchos detalles. Los adoquines en el piso, las macetas, un perrito, ahí hay un gatito, la ropa colgando, el sol, las nubes, un ene asomado por la ventana, macetas, todos los detalles que quieras agregarle para que quede pipí cucú. ¡Gracias!